Continuamos aquí en nuestro último bloque en Para Toda Mujer. Y en el día de ayer se celebró lo que es el Día Internacional de la Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Quienes trabajan justamente en esto de ayudar a las personas que realmente lo necesitan, con el tema de alimentos y demás, es el Banco de Alimentos de aquí de Santiago del Estero, es por eso que vamos a hablar con Jennifer Clérisi, ahí lo decimos bien. Ella está como coordinadora operativa del Banco de Alimentos. Jennifer, licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Susana Satt te saluda. Hola Susana, ¿cómo estás? Bien, un gusto poder conversar contigo a través de la virtualidad en esta oportunidad y hablar de esto, ¿no? Ayer ha sido un día muy importante para la humanidad en sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ayer se ha celebrado este día, en realidad, dedicado más que nada a la concientización de la pérdida y desperdicios de alimentos, que bueno, es un día para nosotros muy importante para todas las personas que trabajamos en los bancos de alimentos. Y ha sido organizado, más que nada, una campaña de visualización de todo lo que hacemos, del trabajo de todos los bancos a nivel de red, porque todos los bancos trabajamos en red. Somos 25 bancos a nivel nacional en la Argentina, que estamos en 15 provincias. Así que, bueno, habíamos organizado toda una campaña de prensa, más que nada, para poder visualizar nuestro labor y justamente seguir haciendo hincapié en la conciencia y generar conciencia de esta situación que vivimos en nosotros como argentinos y en el mundo, ¿no? Bien. Dentro de lo que es el Banco de Alimentos, ustedes cuentan con diferentes programas, Jennifer, ¿no? Sí, la Fundación Banco de Alimentos aquí en Santiago tiene muchos programas que han sido diseñados justamente con este objetivo de evitar el desperdicio de los alimentos y justamente darle un valor agregado. Hay programas de rescate de frutas y verduras, que es el que más conocen por ahí, donde trabajamos en el mercado concentrador frutícola, recuperando. Después también tenemos otros programas en que dedicamos a recuperar las verduras en el campo, que se llama Rescatando Nuestra Cosecha. Y también tenemos otros programas en donde trabajamos otras partes, digamos, de la cadena de esta tarea, como por ejemplo tenemos una huerta, donde ahí sería como la finalidad, digamos, del proceso. Todo lo que nosotros no podemos usar o no está apto para el consumo se lleva a esta huerta en donde tenemos un compost y termina la cadena. Pero también tenemos una parte en donde se le da ese valor agregado a las frutas y verduras que nosotros recuperamos, que es en la unidad de producción frutícola, en donde trabajamos con profesionales de una ingeniera de alimentos, en donde ahí tratamos de darle este valor agregado a los alimentos y producimos otros. Los procesamos y se producen mix de vegetales, mix de fruta, medallones de vegetales, que bueno, esto también termina siendo, digamos, otro tipo de alimento que lo seguimos distribuyendo a las instituciones, que son los comedores y merenderos de aquí de Santiago. ¿Con cuántos merenderos están contando? O sea, ¿cuántos merenderos ayudan hoy por hoy? Nosotros estamos ayudando actualmente a más de 140 instituciones, entre ellos comedores y merenderos de Santiago, capital, lavanda y el interior. Bien. Y el año pasado, en plena pandemia, ¿cómo ha sido el trabajo de ustedes? ¿Se debe haber dificultado bastante o trabajaron entregando, como siempre, los productos, las mercaderías en sí? La Fundación de Banco de Alimentos nunca ha dejado de trabajar. Siempre hemos trabajado, siempre ha tenido sus puertas abiertas. Justamente sabíamos que nuestro trabajo ha sido fundamental. Para muchas de las instituciones, la ayuda del banco ha sido única en ese momento. Entonces, fue para nosotros como imposible cerrar. Hemos seguido trabajando, uniendo esfuerzos, con más personas, con más voluntarios. Pero ha sido un año difícil, difícil para nosotros todos los que adentro trabajamos y seguramente también, obviamente, para las instituciones. Bien. Pero aún así, digamos, con esas dificultades, nosotros hemos llegado a distribuir más de un millón de kilos de alimentos en todas las instituciones a las cuales ayudamos. Así que para nosotros ha sido, la verdad que desafiante, pero sí ha terminado un 2020 bien, ayudando a muchísimas personas. Esa ayuda de más de un millón de kilos a nosotros nos ha significado ayudar a más de 46.000 personas. Entonces, ha sido una labor en conjunto. Claro que sí, por supuesto que sí. Licenciada, paramos un poquito, vamos a presentar una nota y seguimos, ¿le parece? En un minutito nada más vamos a continuar con la licenciada, entonces, del Banco de Alimentos. Es momento de presentar. Hace mucho que no conversábamos con ella, con la licenciada Cecilia Neme. Ella es kinesióloga. Ya comenzaron los calorcitos. Uno quiere prepararse para el verano, no solamente por una cuestión estética, sino por la salud también. Y empezar a hacer un poco de actividades físicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer a la hora de arrancar con alguna actividad? Cecilia Neme nos cuenta. ¿Cómo estás, Susy? ¿Cómo te va? La verdad que ha afectado mucho, más de lo que uno piensa, porque por ahí siempre con el tema del COVID uno dice, uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina, lamentablemente. Entonces, eso ha generado mucho miedo, mucho temor, sumado a la falta de información, porque es algo que iba cambiando todos los días, siempre aparecían cosas nuevas. O la sobreinformación también. Exactamente, sobreinformación que muchas veces es errónea, pero bueno, si uno también se pone a leer y a creer en todo, es todo un tema. Nosotros luchamos mucho con eso. Entonces, les ha afectado mucho porque ese miedo ha hecho que se queden, como dices vos, encerrados. Encerrados tanto física como mentalmente. Ese miedo los ha absorbido de forma tal que se han aislado, no solo por la necesidad de cubrirse, sino también por la necesidad de la familia decir, no, quiero contagiarlo, quiero preservarlo, quiero cuidarlo. Entonces, también es como que lo iban encerrando. Y de pronto se topaba gente que estaba acostumbrada a salir a caminar, que estaba acostumbrada a ir a un gimnasio, que se juntaba a hacer zumba, que se juntaba al aire libre, a ser funcional, no poder hacer nada. Y de pronto hoy se topa con que te permiten hacer ciertas cosas, pero el miedo persiste. Exactamente. Entonces, eso los ha afectado un montón y vemos hoy las consecuencias, porque dice, puedo hacer tal cosa o me duele tal otra o me duele lo que hablamos hace un rato, me duele el hombro. Y capaz, un poco exagerado, pues un tema más psicológico que aumenta. Vos has visto que la mente maneja mucho. Todo, prácticamente. Muchas cosas. Entonces, no hay que minimizar lo que el cuerpo te avisa, porque la mente es la que te está, digamos, llamando la atención. Bien. Entonces, yo me topo con pacientes que me dicen, la verdad que a mí la pandemia me ha pegado mal, porque no hacía nada, porque ha engordado mucha gente, hay muchísimo sobrepeso. Y, bueno, lo único que podemos decirles es que vuelvan a su actividad en forma progresiva, lo que hablamos siempre, siempre con la consulta a su médico. Bien. Sobre todo ahora que empiezan con los calores intensos, que uno dice, bueno, no voy a un gimnasio, o sí, pero prefiero hacerlo al aire libre. Exactamente. Con el tema de los calores, ver su salud, controlársela. Y muchas veces no está de más que el ser humano se resiste a hacer terapia, a tener una consulta con un psicólogo, porque personas, como hablábamos recién, que le ha afectado de tal manera, en que no es tan mal que busquen una ayuda profesional. Que muchos nos resistimos, porque yo a mis pacientes les puedo decir, ¿por qué no vas a un psicólogo? Y me quedan mirando como diciendo, no, no estoy loca, no, no se trata de estar loco, sino de que el encierro te lleva a una situación tal que tu cuerpo hoy te afecta. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, con ayuda, tratando de perder esos miedos y demás, puedes salir de nuevo, puedes hacer gimnasia, puedes ir al aire libre, siempre y cuando vayas primero al médico a hacerte tus controles, que tengas las precauciones del barbijo, del alcohol, de la distancia social, que eso es fundamental, porque como hablábamos recién, esto sabemos cómo empieza, no sabemos cómo termina, todos los días hay algo nuevo, todos los días hay mutaciones nuevas, todos los días hay síntomas nuevos, entonces hay que cuidarse. Pero eso no quita de que no hagas actividad física. Arrancamos personas que hace un año, dos años que no hacen prácticamente nada, entonces, despacito. Despacito. Despacito, despacito, tranquilo, siempre yo os recomiendo que salgan a caminar. Calzado cómodo. Calzado cómodo, con la mejor amortiguación que tengan, ropa cómoda en lo posible de algodón, ropa holgada para que estén cómodos también, y empezar con 15 minutos, 20, y después si se sienten bien, ir aumentando en forma progresiva, y a su vez ir sumando otros ejercicios. No alargarse de golpe tampoco, vos sabés que tiene sus consecuencias. Bien, aparte eso genera toda una, ¿cómo son las hormonas que se liberan cuando haces alguna actividad? Endorfinas. La endorfina que hace que te cambie el humor totalmente, tu estado de ánimo, todo cambia. Muchísimo, muchísimo, por eso, eso no lo he dicho recién, pero el encierro ese y la falta de liberar endorfinas hace que también todos estemos de mal humor, que estemos al margen de decaídos y deprimidos, malhumorados, tediosos, y la actividad física siempre nos libera un montón, y nos ayuda un montón. Siempre controlado con médicos, profesores de educación física, personas idóneas en el tema, aunque tengan conocimiento, como para que te sepan guiar y tampoco, digamos, te termines lesionando a futuro. Exactamente. Ahí están todas las recomendaciones de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Gente, ahora que uno quiere empezar a mover un poquito el cuerpo por la llegada, ya próxima del verano, ya que estamos con estos calorcitos. Vamos a seguir con la licenciada Jennifer Clerici, ella es del Banco de Alimentos. Licenciada, ¿y ustedes cómo van a continuar trabajando hasta diciembre? Sabemos que tienen varias campañas también, ¿no? Sí, bueno, nosotros hasta lo que va del año vamos a seguir trabajando normalmente, y estamos redoblando los esfuerzos para seguir ayudando. Sabemos que todavía por ahí la pandemia no ha terminado, entonces recién estamos retomando muchos espacios, muchos proyectos que teníamos antes de la pandemia, entonces este es el momento en donde vamos a empezar a reflotar. Y nosotros seguimos con campañas, son campañas de recaudación de fondos, que ahora las tenemos actualmente en vigencia, que se llama Alimentando Corazones, que, bueno, nosotros, como saben, es una fundación en donde trabaja con donantes, y estos donantes, digamos, hacen su aporte, en donde nosotros nos comprometemos a transformarlos en platos de comida, un aporte de dinero, así que la campaña de Corazones Solidad, de Corazones, perdón, Alimentando Corazones, las pueden encontrar en nuestras redes sociales, ahí es donde se ponen en contacto con nosotros, obviamente visitando también nuestras sedes. ¿Y cómo tenemos que colaborar? ¿Es un bono de contribución? ¿Cómo es la ayuda, la colaboración en ese sentido, en Alimentando Corazones? El Alimentando Corazones es una campaña que arranca con un aporte solidario de 750 pesos, en donde este aporte nosotros nos comprometemos a transformarlo en 50 platos de comida. Entonces, la persona que quiera donar lo puede hacer por distintos medios, nosotros tenemos plataformas en donde lo puede hacer por tarjetas de crédito, débito, también pueden hacer aportes en efectivo, comunicándose a través de nuestras redes sociales. Bien, perfecto. ¿Y qué otra campaña? Justo te había preguntado esta, ¿qué otra campaña también me estabas por comentar? Hay algunas ideas que hoy, que estamos trabajando a nivel de todos los bancos de alimentos. Nos queremos tomar este año para difundir bien lo que hacemos, así que estamos ahí trabajando. No te puedo tirar ahora ideas específicas de lo que vamos a hacer, pero estamos trabajando. Se viene para el cierre del año, para estas fiestas, algo, una actividad bastante grande e importante, que ya seguramente los vamos a estar difundiendo. Pero bueno, por ahora vamos a seguir trabajando, ayudando a las personas. Tenemos también nuestra colecta, que siempre la hacemos de Bigotes Blancos, es el programa Bigotes Blancos, en donde nosotros hacemos una colecta de leche, un litro de leche por persona. Así que todos los que quieran colaborar, empresas, cualquier persona que nos esté viendo y escuchando, también lo puede hacer y puede hacer llegar su donación al banco o poniéndose en contacto con nosotros. ¿El Banco de Alimentos a dónde está funcionando? Porque nosotros fuimos a conocer la sede nueva que estaba en la ciudad de La Banda. Sí, bueno, nosotros tenemos dos sedes. La sede nueva, que ha sido recientemente inaugurada, en realidad inaugurada con trabajo, no formalmente con un acto. Nuestra sede se ubica en el barrio San Carlos de La Banda, en Daniel Prados, 2310. Y seguimos trabajando en la sede, en la primera sede, en el mercado concentrador fruto y artícola, en Comeco. También ahí tenemos nuestra parte de recuperación de frutas y verduras. Bien, perfecto. Licenciada, un placer conversar con usted y felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo para tantas personas que lo están necesitando. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias, muchas gracias. Estábamos conversando ahí con la licenciada del Banco de Alimentos. Sé qué lindo trabajo que están haciendo y todos nosotros podemos colaborar. Hay diferentes campañas, hay diferentes formas para poder ayudar a que ellos ayuden a los que realmente lo están necesitando. Llegamos a los minutos finales aquí en Para Toda Mujer. Un placer compartir con todos ustedes. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, ya en el mes de octubre. Sí, como siempre, aquí en la pantalla de Canal 14 de TIC. Chau. Chau.